El motivo de esta cápsula Es el conocer la historia acerca de un pintor contemporáneo potosino Juan Blanco nace en el año de 1948 en la ciudad de San Luis Potosí Siendo el sexto de siete hermanos En sus inicios como pintor, solo fue apoyado por una de sus hermanas, Conchita Porque sus padres no lo apoyaron en un principio Su padre cuando empezó a ver lo que estaba haciendo con su trabajo Comenzó a sentirse orgulloso de su hijo A la temprana edad de 14 años, se traslada a la Ciudad de México Y comienza a estudiar en la Academia de San Carlos Pero no tenía suficientes recursos para seguir con su carrera de pintor En ese momento, conoce a otro artista, llamado Ángel Zárraga Un pintor mexicano que había regresado de vivir en Francia Al cual Juan Blanco le pide que sí puede trabajar de mozo A cambio de que él le enseñe a pintar Él se convierte en su principal maestro Y influencia mucho en la obra de Juan Blanco Ángel Zárraga, al ser un muralista Se da cuenta del potencial que tenía Juan Blanco Y lo invita a colaborar junto con él En la realización de varios murales El principal se encuentra en la Catedral de la Ciudad de Monterrey De Diego Rivera en la pintura de Juan Blanco Por ejemplo, estas son obras de Diego Rivera En el manejo de los alcatraces Donde Diego Rivera maneja Las figuras del indígena Con estas flores de alcatraces Entonces Juan Blanco la retoma Pero si se puede ver Esta figura del niño El niño del alcatrace Es como un niño No es un niño indígena Es un niño como europeo Influencia de Ángel Zárraga Junto con las flores de alcatrace Que maneja Diego Rivera ¿De quién tiene influencias? De pintores europeos De modigliani Vemos la misma temática La misma Manejo de las formas Los mismos colores Los mismos fondos Aunque ya con una interpretación propia de Juan El estudiante pobre El cuadro del estudiante pobre Que ustedes aquí conocen Como también tiene influencias De este pintor El manejo de la luz Alrededor de la figura En 1945 Empieza sus primeras exposiciones Por lo menos las primeras que están registradas En 1946 Hay un concurso a nivel nacional Que es el Gran Certamen Nacional de Bellas Artes Y Juan Blanco se inscribe Eso es en la Ciudad de México Pero miren el documento que encontré Con qué pintores está compitiendo Juan Blanco en esta época En este año del 46 Está Ángel Zárraga Su maestro Está Frida Kahlo El doctor Atl Juan Soriano Carlos Mérida Rufino Tamayo José Clemente Orozco Entre 1948 Y 1949 Juan Blanco consigue una beca Para estudiar inglés en Estados Unidos En la ciudad de Washington En donde existen documentos Que prueban que expuso su obra En ese país del continente americano Juan es uno de los pioneros En traer el arte moderno A la ciudad de San Luis Potosí En un momento Cuando la ciudad estaba acostumbrada A una pintura más clásica En 1949 La Alianza Francesa Lanza una convocatoria Para un concurso De pintura Y el premio es Una beca Para irse a estudiar Pintura a París Juan Blanco se inscribe Con este autorretrato Y obviamente gana el concurso Entonces la oportunidad De viajar a Europa Por fin se presenta Fue alumno De otro grandísimo pintor De Henry Matisse Le ayudó En la decoración De la capilla de Benze Esta capilla Que hizo Henry Matisse Fue una de sus últimas obras La hizo cuando tenía Como 80 años de edad Y la consideró Su obra maestra Y Juan Blanco Participó con Henry Matisse En la elaboración De esos murales Y vemos la influencia De Henry Matisse Cuando viene Juan Blanco A hacer la capilla De Cristo Rey Y no solamente Tiene la oportunidad De trabajar con Henry Matisse También conoce A Pablo Picasso Es como la misma relación De Ángel Zárraga Y Diego Rivera Aquí en México Que eran amigos Este Entonces También allá La relación de Henry Matisse Y Picasso Eran amigos El pintor Otón Salazar Describe a Juan Blanco En una entrevista Como un monstruo Por cómo se había transformado En su etapa en Europa A su regreso A San Luis Potosí Le encargan realizar Varios murales De la capilla De Cristo Rey En donde también Participó El pintor potosino Fernando Leal En un mural Donde aparecen Unos desfiles De ángeles En tributo A Cristo Redentor Existen varios Bocetos De los ángeles Que pintó Para esta capilla Posteriormente Se le encargó Los murales Del santuario De Nuestra Señora De Guadalupe La idea era Que Juan Blanco Hiciera todo El perímetro Del santuario Pero al final Solo realizó Dos murales Al escandalizarse La sociedad Y la iglesia De los colores De cómo había Retratado Imágenes religiosas Y por la imagen De Eva desnuda Por este motivo Se detuvo La realización En los demás espacios Juan Blanco Por un encargo De un particular Realiza este mural Que yo creo que Muchos conocemos Que antes Estaba lo que era El motel Cactus Por la carretera 57 Este mural En mosaico Y tiene mucho Que ver todavía Con el nacionalismo En la última época Del muralismo mexicano En 1964 Una de sus series De cuadros Muy importantes Es la que Hace sobre Brigitte Bardot Ella viene a México A Guanajuato A realizar La película De Viva María Entonces Juan Ya la había conocido En París Y había realizado Unos bocetos De ella Pero no tuvo oportunidad De presentárselos Entonces cuando viene Aquí a México Se acerca con ella Y le enseña Los bocetos Que había realizado Sobre ella Y acepta Ella que Que haga unos cuadros Realiza nueve Nueve cuadros De ella Es difícil Tener acceso A las obras De Juan Blanco Porque la mayoría De sus obras Son particulares En los años 60 Juan Blanco Abre un estudio De pintura En el antiguo Convento De San Hipólito Juan Blanco En San Luis Potosí Es mejor conocido Por ser un retratista De familias De la sociedad potosina Sobre todo De mujeres de sociedad Fíjense que Para las Olimpiadas Del 68 El gobierno De España Manda comprar 60 cuadros De esta serie De cuadros De el mundo De Quetzalcóatl Que titula Juan Blanco A esta serie De cuadros Manda comprar 60 cuadros El gobierno De Francia Para llevárselos Como representación Del arte mexicano A París Por el evento Que se estaba llevando A cabo aquí en México De las Olimpiadas Fue valorada Su trayectoria Como artista Con un premio Que le otorgó El gobierno De Bélgica Con esto Se muestra Que el artista Tenía una proyección Internacional Regresa San Luis Potosí Y realiza Una exposición De niños potosinos En el año De 1976 Presenta su serie De los números Mayas Y la de universo Quetzalcóatl Utilizando diversos Materiales Muchas de sus obras Se encuentran En el extranjero Por el interés Que suscitaba Entre la gente Foránea La obra de Juan Fue una obra Muy valorada Pero muy poco conocida Aquí en San Luis Potosí En esta etapa Y esta es la contribución Que les acabo de presentar De un pintor potosino No solamente Al arte local Sino al arte nacional Y que Contribuyó A que el arte nacional Fue reconocido Fuera de sus fronteras 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 Gracias.